Hola Ángeles, soy yo su amigo Ángel Guardián. Hoy en el juego de The Walking Dead Subirboard les quiero enseñar sobre el evento de incremento de poder cómo subir poder rápidamente. Este juego tiene una puntuación de 4.7 y tiene muy buenos comentarios. Al principio del juego te va a pedir que le pongas 5 estrellas para que te den muy buena recompensa. Yo te pido que seas honesto y les pongas las estrellas que realmente se merecen. Y comenta con sinceridad. Como yo puse, me equivoqué, es engañoso el juego. Si es Paito Win, mejor seguir jugando Stai o Subirboard. Y le puse una estrella. Usted también, sea honesto y sincero. Bueno, también los quiero invitar a que descarguen el juego de Infinity Kingdom ya que estoy en el programa de creadores de contenido de Infinity Kingdom. Abajo en la descripción les voy a dejar el link de la descarga del juego de Infinity Kingdom. Este juego tiene 4.6 y tiene muy buenos comentarios. He checado muy bien el juego y el juego está equilibrado. Es tanto para Paito Win y tanto para Fit2Play. ¿Ok? Bueno, pues comencemos. Tocamos arriba la copa. Tocamos incremento de poder. Aquí nos va a decir el poder que tenemos que llegar para que nos den esta recompensa. ¿Ok? Alcanza 40.000 de poder y me van a dar 50 gemas y 45 aceleradores de 1 minuto. Alcanza 200.000 de poder y me van a dar 60 gemas y 90 aceleradores de 1 minuto. Alcanza 350.000 de poder. Me van a dar 80 gemas y 45 aceleradores de 1 minuto. ¿Ok? Y aceleradores de entrenamiento de 1 minuto 30. Aceleradores de 1 minuto 30. ¿Ok? Y igual con los demás. Bueno. Bueno. Para subir el poder usted tiene que subir el poder de combate de tu ciudad. Hay 4 formas de subir el poder de combate. Al mejorar los edificios de combate. Al mejorar los supervivientes de combate. Al realizar investigaciones de combate. Y al crear tropas de mayor nivel. Los edificios de combate que más te van a dar poder son la plaza 1. ¿Ok? Este edificio es el que te va a dar más poder. ¿Ok? Y los otros edificios que igual te van a dar más poder son los edificios que son para crear tropas. Que son estación de bomberos. la comisaría y el estable. ¿Ok? Bueno. Las investigaciones de combate que más poder te van a dar pues son los de combate como te dije que serían el de la cola de marcha 1. por ejemplo esta investigación de cola de marcha 1 igual en cada una de sus investigaciones te va a dar poder. ¿Ok? El de combate básico igual también te va a dar poder. ¿Ok? Pero más el de la cola de marcha 1 o cola de marcha 2. ¿Ok? Pero enfócate solo en una cola de marcha que sería la 1. ¿Ok? Los supervivientes de combate Los supervivientes de combate que más poder te van a dar pues son los legendarios. ¿Ok? Luego siguen los morados los épicos y por último los azules. ¿Ok? Y tendrías que mejorarlo un legendario al máximo. Enfócate en mejorar un legendario al máximo. ¿Ok? Para que puedas tener mucho poder. ¿Ok? Bueno y como te dije al crear tropas de mayor nivel entre mayor sea el nivel de tropas más poder podrás obtener. ¿Ok? A partir de tropas nivel 4 ya empiezan a obtener poder. ¿Ok? A partir de las tropas nivel 4. Para que usted pueda crear muchas tropas tiene que construir casas. La casa te da velocidad de entrenamiento y capacidad de entrenamiento. Entre más casas tengas. También es muy importante que construya varios hospitales y crear tropas en la capacidad de tus hospitales. ¿Ok? Para que cuando te ataquen las tropas heridas entren en tus hospitales. y no se muera. ¿Ok? Bueno ángeles pues ya les dije cómo obtener mucho poder. Si te gustó el video dale like comparte el video y suscríbete. Hasta el próximo video.